Dinosaurio encontrado Dinosaurio encontrado Objeto extraño encontrado Fini, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Eso? A ver No lo sé, esponjoso ¿Qué será? Bueno, pues habrá que crecerla, Fini ¿Tenemos que crecerla? Sí Ok Finitas y finitos, soy Fini del pasado Si ustedes lo recuerdan Esta fue la primera ropa Con la que aparecí en el primer video Solo que desde ese momento han cambiado Muchas cosas Por ejemplo, el escenario no es el mismo Ahora ya uso audífonos Antes no tenía estos lentes O bueno, Fini Berta no tenía los lentes Raros Y sobre todo Cuando todo comenzó Ustedes no estaban en mi vida Lo cual es muy extraño Si le hubieran dicho a Fini del pasado O sea, a mí Que en cinco meses íbamos a llegar A más de 110.000 suscriptores en el canal A más de 110.000 integrantes De la familia Finita Creo que nunca lo habría creído ¿Tú lo habrías creído, Esponjoso? Uf, en sueños En el primer video, Esponjoso tampoco hablaba No sabíamos aún de la existencia de Esponjoso La Fini del pasado les quiero agradecer por todo Porque quiero contarles que hay tres cosas que cambiaron mi vida Uno Que Esponjoso y JP me enseñaran la existencia de Roblox y los videojuegos Dos Que se suscribiera la primera persona Luego la segunda Luego la diez Luego más de 110.000 finitas y finitos Y tres Pues Que tuviéramos una familia tan grande Y que todo pasara tan rápido Así que en serio estoy muy agradecida Por todo lo que han hecho Por todo lo que nos han dado Y quiero decirles que estoy muy 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 feliz de que estén en nuestras vidas Porque ustedes están cambiando muchas cosas Y estoy segura de que todo va a cambiar para bien ¿Recuerdan que les he dicho que los sueños se hacen realidad? Pues he descubierto que lo es ¿Verdad, Esponjoso? Efectivamente Los sueños se hacen realidad Pero creo que lo más épico de los sueños es que no No es solo el sueño lo que importa No es solo llegar a ese sueño Sino todo el camino que recorres para llegar hasta él Así que gracias Vayamos a ver cómo crece el huevito Y volvamos Digo en la caja Y volvamos a ver qué sucede La caja tiene hambre Ojalá tuviera una banana aquí Oh, espera Sí la tengo Uno Dos Tres Ya no tiene hambre Falta de transmisión Ay, ahora sí quiere ¿Sabes qué es Esponjoso? Yo creo que llegó la hora De vestir a la caja ¿Por qué? Porque si los pecs tienen ropa Si yo tengo ropa ¿Por qué la placa no debería tener ropa? Así que vamos a ponerle estos pequeños pantalones antiguos Y me ves Esponjoso ¿Por qué me dejas hacer estas cosas? Yo te dije que no la vistiera Ay, por eso me dio Ay, qué chistoso Ay, qué chistoso Eso Duerma, señora caja Pero ahorita la vemos ¿Qué es esto? Ha terminado de crecer Esponjoso Parece que se ha desbloqueado Fini Muy bien Pues es hora de abrir A la señora caja Y descubrir Que tiene en el interior La estoy abriendo Ahora sí Pero ¿Qué es esto Esponjoso? ¿Tienes idea de qué es? Sí Esto es Una placa Fini Muy bien Pues esto ya se los he leído en otro momento Que podrán ver después de esto La reacción de justo cuando llegó la placa Y sí Bueno, ahora nos hemos tomado este tiempo Como para enseñárselas con más detalle Con más calma Y haciendo este pequeño video de agradecimiento Para ustedes Finitas y finitos Hemos pasado tantas cosas juntos y juntas Y ha sido tan rápido ¿No Esponjoso? Así que muchas gracias por todo Muchas gracias por estar Siendo parte de esta gran familia Que no deja de crecer Sí, crece y crece y crece Y esperamos que crezca mucho más todavía Y en serio estoy muy agradecida con ustedes Por todo su apoyo Por todo su amor Por todo lo que nos han dado Por lo mucho que nos quieren Y por lo mucho que nosotros las queremos Y esperamos que esto nunca se detenga Bueno, por favor pon música épica acá Y pues ya Oh no, casi la ensucio Y pues ya Muchas gracias por todo Las amamos y los amamos muchísimo Y gracias por ser parte de esta familia La familia finita Y gracias por ser parte de esta familia